El nuevo episodio de la Destan serie llegó anoche a la pantalla. Vimos un episodio realmente excelente. Una vez más, fue un episodio muy mortal. Tilbe murió primero, y luego murió Alaka. Batuga y sus seguidores, secuestrados por los Idbarak, intentaron escapar. Sin embargo, Batuga no tuvo éxito. Hirió a una persona allí. Entonces Ovar, quien recibió la noticia de que había llegado Ax, preparó un plan. Ató a Batuga primero y salió a la calle. Ax encontró a Batuga. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa. La flecha venenosa golpeó su cuerpo. Ax sacó a Batuga de allí. Esta vez, Batuga inmediatamente tomó medidas para curar a Ax. Gaia, por otro lado, estaba oficialmente devastado por la noticia de que su padre no estaba muerto. El enfrentamiento que hizo con Ovar, quien hizo un trato con Ovar pero no cumplió, al final del episodio, fue escuchado por todos. En el momento de la llegada de Gaia, Alpago ató a la boca de Temur, y Saltuki los colocó en la habitación interior. Alpago y las personas que estaban con él se sorprendieron por lo que escucharon de Gaia. El episodio terminó en esa escena. Tanto Gaia como Ovar quieren moverse presionando fuerte. Habiendo robado la corona que pertenece a los Idbaraks, Gaia amenazará a Ovar con esta corona. Lo más probable es que quiera matar a su padre, y a los que lo rodean y quiera asegurar su trono. ¿Qué crees que le pasará a Gaia? ¿Ovar matará al Pago y a los demás por la corona de sus antepasados? Estamos esperando sus comentarios. Todo lo de Uluese le fue arrebatado. Uluese, que fue llevada hasta la areta en su oreja, también fue sacada de su habitación. Gaia, por otro lado, ya no quiera a su madre. Uluese ahora sabe que Gaia está en un estado irreconocible. Pero usará muy bien la carta de triunfo. Puede resultar que Agunzeli no esté embarazada. Después de todo, Jivek fue asesinado después de contarle esta información a Uluese. Pero las hierbas medicinales que Salair compró a los herbolarios pueden funcionar. ¿Cuál crees que le girará a Gaia entre su madre y Gaia? Estamos esperando sus comentarios. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.